A raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton, en Canadá, perdieron la vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y campos a lo largo y a lo ancho del mundo, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que se ha extendido por diversos países. Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día Internacional del Combatiente Forestal, fecha que coincide con la celebración del Día de San Floriano, considerado el santo patrono de los combatientes. Durante la jornada de hoy, varios están luciendo un símbolo, que son dos piezas de cinta, una roja y una azul, simbolizan los elementos antagónicos, el fuego y el agua, en la lucha contra los incendios. Desde el año 1999, por primera vez en nuestro país, se conmemora este evento. Por tal motivo, se realizan actos en nuestro territorio y se hace propicia la fecha para saludar a todos los colegas de las brigadas de incendios forestales de las provincias y de la Nación, y en especial a todo el personal jubilado de organismos forestales y de parques nacionales que habitan nuestra región y el territorio nacional. También esta fecha es propicia para recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de bosques y campos, como una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad de los patrimonios y recursos naturales de los efectos de fuegos o del fuego no deseados. Por eso, les cuento, tanto a brigadistas como a público presente, es el motivo de nuestra presencia en esta plaza, en la Plaza del Combatiente, en la localidad del Bolsón. Preside este acto, el presidente del Consejo Deliberante del Bolsón, don Raúl García, en representación del Ejecutivo, don Jorge Tormann, director de Gobierno, el intendente del Parque Nacional Lagopuelo, el licenciado Augusto Sánchez, intendente de localidades vecinas, el ingeniero forestal, Sergio Laroca, subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Nación, el ingeniero Fernando Epele, coordinador nacional del Plan Nacional de Manejo del Fuego, Matías Osterk, coordinador nacional de operaciones del Plan Nacional de Manejo del Fuego, el comandante Marcelo Néstor Torrici, de Gendarmería Nacional, el comandante Hugo Fernández, jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de la localidad del Bolsón, el señor secretario de Turismo de la Municipalidad del Bolsón, don José Caliba, personal del Hospital de Área del Bolsón, personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, personal de Parques Nacionales de localidades vecinas, personal del Plan de Manejo del Fuego de la Provincia del Chubut, establecimientos educativos entre ellos, la Escuela 337 y la Escuela 270 de la localidad del Bolsón, entre otros, público presente, medios de prensa, organismos invitados. Brevemente lectura de salutaciones. El presidente del Consejo Deliberante del Bolsón, con motivo de la celebración del Día Internacional del Combatiente Forestal, quiere hacer llegar a todos aquellos combatientes del Bolsón y zona andina con un gran saludo y reconocimiento en nombre de toda la comunidad del Bolsón. En este día, se destaca a aquellos que combaten los fuegos en bosques y campos de todo el mundo y se reconoce su nivel de compromiso y dedicación. Pero debo destacar especialmente los grandes valores humanos que tienen los integrantes que cumplen sus tareas en nuestra comarca andina del Paralelo 42. Gran solidaridad, como ha sido lo realizado ayer con la posta atlética, ayudando a un semejante. Por todo eso y mucho más, nuestros combatientes forestales merecen el reconocimiento de toda la sociedad en su día. Atentamente, Raúl García, presidente del Honorable Consejo Deliberante de la localidad del Bolsón. El jefe del Escuadrón 35 al Bolsón de Gendarmería Nacional, Marcelo Néstor Torrici, comandante principal, tiene el agrado de dirigirse a ustedes a los fines de hacer llegar sus más cálidos saludos en nombre propio y de la totalidad del personal del Escuadrón al conmemorarse en el día de la fecha, el día de los combatientes forestales, solicitando que por su digno intermedio le haga extensivo, dice esto que está dirigido, al señor jefe de lucha contra incendios forestales del Esplífero Bolsón, don Domingo Sales, le haga extensivo a los integrantes de ese organismo, a su cargo, el reconocimiento a la labor que desempeñan día a día, con tanto empeño en la protección de nuestro medio ambiente. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con atenta y distinguida consideración. Finalmente, la conducción del Hospital de Área del Bolsón desea saludar a todas y todos los combatientes de incendios forestales en este día que se conmemora en todo el mundo. Atentamente, la doctora Natalia Freistab, directora del Hospital de Área del Bolsón. Vamos a invitar a un representante de cada organismo y, por supuesto, al señor Laroca, junto con el...